De España se dicen muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas. En el vídeo de hoy vamos a desmontar algunas mentiras que se han dicho acerca de España y que se creen mundialmente, y también vamos a abrir la veda a mitos, leyendas y teorías donde España tiene mucho que decir. ¡Vamos allá! Coca-Cola. Todo el mundo conoce Coca-Cola. Y sin duda es el refresco más popular y vendido en el mundo. Se inventó en 1886 en Atlanta por un farmacéutico llamado John Steed Pemberton. Y su fórmula sigue siendo un gran misterio para la humanidad. Pero espera, ¿y si se hubiera inventado en España? Sí, sí, como te lo cuento. Toma asiento. Hay una versión que dice que en 1880, antes del nacimiento de Coca-Cola, un grupo de tres amigos procedentes de un pueblo de Valencia, a hielo de Malferit, crearon la famosa bebida. Resulta que los tres tenían una pequeña fábrica de jarabes, destilados y horchatas, productos con los cuales ganaron varios premios. Y de hecho, uno de sus productos estrella era un jarabe llamado nuez de cola coca o simplemente cola coca. Con esta bebida fueron a diferentes concursos y certámenes. En concreto, llevaron esta bebida, la cola coca, a un certamen que hubo en Filadelfia en 1885, un año antes de que naciera Coca-Cola. Por lo visto, la nuez de cola coca triunfó en este certamen y gustó muchísimo. Y estos tres amigos dejaron muestras de cola coca allí, en este certamen, en Filadelfia. Sin embargo, un año después, llegó Pemberton con su Coca-Cola, que arrasó. Fue un éxito increíble y se expandió por todas partes del mundo. Pero, al parecer, para poder vender la famosa bebida en España, Coca-Cola Company tuvo que comprar la patente, ya que existía una bebida muy similar en nombre e ingredientes en nuestro país. Dice esta historia o esta leyenda que los norteamericanos tuvieron que comprar la marca cola coca para que no se confundiera con la suya, con Coca-Cola. Según lo que dice la gente del pueblo de Ayelo de Malferid, compraron la patente por cuatro duros. Y este refresco de origen valenciano se perdió en el olvido. Sin embargo, y esto es súper interesante, en 2018, una chica del pueblo de Ayelo de Malferid, Lucía Monpó, queriendo homenajear a las personas que crearon cola coca, y también, por supuesto, para homenajear esta historia, decidió crear Malferida en 2018. Según dicen, su sabor es muy similar al de la Coca-Cola, pero sin azúcar. Únicamente lleva stevia como edulcorante. Y está hecha, como digo, para recrear y homenajear a los creadores de la cola coca tan famosa y que tal vez fue el origen de Coca-Cola. Cómo me gustaría de verdad probar la Malferida. Pero, espera, si vivo en Valencia. Magia borrás. Y es que, por supuesto, viviendo en Valencia, ¿cómo no voy a probar la Malferida? Que hay que probarlo, claro que sí. Este es el envase, como veis, Malferida, cola, y como dice por ahí, ingredientes naturales. 0% azúcar añadido, extracto nuez de cola... Bueno, vamos a abrirla. Yo la verdad tengo que decir que soy muy fan de Coca-Cola, así que a ver qué tal. ¡Hostia! Vamos a ponerla en un vaso que veáis el color. Ostras, como veis por el color es exactamente igual que la Coca-Cola. Ahora sí, vamos a probarla. Oye, está muy rica. Se me sabe. Otro trago. Oye, y si todavía no te has suscrito, te está gustando lo que ves, suscríbete, que es gratis. No os digo idéntico a Coca-Cola, pero un 90% a Coca-Cola. Y sí que noto que sabe mucho más natural, más... no lo sé, no tan artificial. Por ejemplo, yo que tomo Coca-Cola 0, el sabor de edulcorante es muy claro, se nota muchísimo. Y esta, sin embargo, tiene un dulzor, pero mucho más suave, más sutil. Me gusta mucho, ¿eh? Ostia, está muy rica. De verdad, mis 10 es a malferida porque está muy buena y desde luego, si a una persona se lo pone sin saber que es malferida, yo creo que 100% diría que es Coca-Cola, pero hay algo diferente. Tiene otro toque, pero está muy, muy rica. Que me ha encantado. Malferida valenciana, señores, la Coca-Cola española. Por ahí tenemos los ingredientes. Y como veis también, la información nutricional, que tiene 0,5 de azúcar, o sea que está muy, muy bien. Oye, que quede claro que esta no es una colaboración pagada, que esto lo estoy haciendo por amor al arte y a la Coca-Cola valenciana. Nada más. Pero oye, si queréis colaborar, malferida, yo estoy escribida. Y es más, no solo tenemos la versión de malferida, sino que también la bebida se sigue comercializando a través de la destilería Juan Mico. Pero, eso sí, se vende en su versión con alcohol. Se trata de un licor de cola coca. Los ingredientes son los mismos que yo gastaba entonces. Y los mis antecesores también. Ahora es licor, nuez y cola coca. Vamos ahora con la segunda leyenda. Disney, ¿quién no lo conoce? Todas sus películas, sus producciones, Mickey Mouse... Y por supuesto, ¿quién no conoce al creador de todo? Walt Disney. Sí, todos convendremos a decir que es conocidísimo. Pero, espera, espera, espera. ¿De dónde es Walt Disney? ¿Cómo dices? Déjame dudarlo. Vamos a viajar en el tiempo hace un año, en un viaje que hice a Mojaca, Almería. Sí, sí, como lo ves. Tus ojos no te han engañado. Ahí ponía claramente el origen de Walt, Walt Disney. Voy a contarte la historia o la leyenda de Walt Disney y que está conectadísima como Hacker. Comenzamos esta interesante historia con un hecho objetivo y es que Walt Disney no tiene partida de nacimiento. Y esto generó, como podéis comprender, muchísimas teorías. La más asentada es que Walt Disney nació en Mojácar y que su nombre real es José Guirao Zamora. La versión que se cuenta allí sobre el origen de Walt Disney es que en 1901 Isabel Zamora es contratada por un médico del pueblo, Ginés Carrillo, como empleada del hogar. Pero al poco esta joven se queda embarazada y desconoce quién puede ser el padre. Los rumores de que había sido el médico comienzan a circular y, debido a la presión que sintió la madre en aquel momento, decidió emigrar a Estados Unidos, concretamente a Chicago. Otras versiones, sin embargo, nos cuentan que los Disney conocieron a Isabel, la madre de Walt Disney, en Almería. Y que ésta nunca emigró a Estados Unidos, sino que este matrimonio decidió quedarse con Walt Disney, con el bebé, en tierras españolas. Años después, en 1940, se dice que llegaron a Mojácar tres hombres vestidos de negro que decían ser agentes del FBI. Y cuyo cometido en el lugar era buscar la partida de nacimiento de José Guirao Zamora. El cura del pueblo confirmaría más tarde que aquellos hombres no solo querían la partida de nacimiento, sino que querían deshacerse del original. Otras fuentes nunca contrastadas también aseguraban que Disney le confesó al mismísimo Salvador Dalí, a quien le unía una gran amistad, que sus orígenes eran andaluces y que estaba muy ligado a esta tierra en la que, según dicen, siempre quiso construir uno de sus parques temáticos en Cabo de Gata. Ahí es nada. Y eso es todo. Hay quien dice que todo es un montaje, pero ¿quién sabe? ¿Y si no? ¿Y si sí? Y ahora sí, vamos con el kit de la cuestión. La cosa que más nos puede llegar a doler a los españoles y que, desde luego, parece no tener una explicación, pero ahí está. ¿Que de qué estoy hablando? Pues de una de las mentiras más extendidas sobre España y que todo el mundo ha decidido creerse. Vamos a hablar de la injustamente apodada gripe española. Entre 1918 y 1920, una letal pandemia provocó la muerte de más de 50 millones de personas de todo el mundo. Y que pasó a la historia con el sobrenombre de la gripe española. Lo cierto es que los científicos no han podido determinar a día de hoy cuál fue su foco de origen, dónde se originó. Sin embargo, las investigaciones más plausibles nos dicen que quizá se originó en Estados Unidos. Pero lo que está claro es que ninguna de las hipótesis y de las conjeturas que existen, ninguna apunta ni remotamente en que el origen estuviera aquí, en España. Según el científico John Berry, en su libro La gran gripe, la épica historia de la plaga más mortal de la historia, nos dice, y cito textualmente, la evidencia epidemiol... Ep... Epidemiológica. La evidencia epidemiológica nos sugiere que un nuevo virus de gripe se originó en el condado de Haskell a principios de 1918 y que viajó hacia una enorme base del ejército y de allí a Europa. Hay muchos investigadores que apuntan a que el origen real no fue tampoco ni en Haskell en Estados Unidos, sino más bien en China. Y otros investigadores, como Edwin Jordan, contemplan la posibilidad de que surgiera en Francia o en India. Sin embargo, la mayoría de investigadores y científicos rechazaron estas últimas hipótesis acerca de Francia e India y apuntaban más bien a que el origen estaría en Estados Unidos. Vamos, que no le queda claro ni a unos ni a otros, pero lo cierto es que ninguna hipótesis en ningún momento de la historia menciona a España. Entonces, ¿por qué se le llama gripe española? ¿Qué pintaban los españoles ahí? Como os he dicho en estas citas de investigadores, esta gripe empezó a contagiarse muy fuertemente y de manera muy rápida entre soldados. Así que esta epidemia trastocó y transformó muchas estrategias militares de los países inmersos en la Primera Guerra Mundial. Problemas que, por supuesto, lo primero que se hacía era ocultarlas, porque lo que no queremos es que el enemigo se entere. Razón por la cual muchos de los países beligerantes que estaban en la Primera Guerra Mundial censuraron y acallaron todas las noticias acerca de esta epidemia. Y aquí es donde entra España. La mayoría de historiadores, y aquí sí coinciden, en que la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial fue la clave y lo que explica que la prensa del país sí que diera noticia de lo que estaba ocurriendo. Y que, por supuesto, se hablará de cómo la gripe estaba afectando a la población en casos que comenzaron a aparecer en 1918. Así que, al ser de los primeros que hablaron con naturalidad y muy libremente acerca de los contagios, de esta gripe, fuimos los candidatos perfectos para que se bautizara esta enfermedad de forma totalmente injusta como gripe española. Un nombre que, pese a todas las evidencias que hay y que se sabe que no se originó en España, no se ha podido ni modificar ni borrar este nombre que ya ha quedado para la historia. Y que, además, con la reciente pandemia que hemos vivido y sufrido, ha vuelto a resurgir por las comparaciones que son inevitables. Pero vaya, que la mal llamada gripe española no es española. Y esta es una mentira muy extendida, muy desconocida, y que, desde luego, está bien que conozcamos por qué se le ha tildado de española cuando no tiene nada que ver con España. Como siempre digo, todo tiene un porqué. Y si no, que se lo digan a estos extranjeros que hablan aquí de lo peor de España y que yo, con todo el amor del mundo, te cuento por qué. ¡Te va a encantar! ¡Chao! Oye, y recuerda que en la sección de miembros del canal cuentas con un montón de ventajas exclusivas hechas especialmente para ti. Vídeos directos conmigo y un montón de ventajas más. ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Gracias!